bueno 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 chicos seáis todo el mundo bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy nos encontramos con uno de estos server que nos harán disfrutar de horas y horas de contenido en minecraft perdiendo la noción del tiempo el server se llama deluxe zone y está disponible para minecraft bedrock y java con lo cual chicos aquí no hay excusa los no premium los premium los de java los de bedrock todo el mundo nos podemos reunir aquí jugar y pasándonos súper súper bien en un servidor que ya os digo está genial vale yo he entrado con la versión 1.16.5 y la verdad que no tengo ninguna queja llevo bastante tiempo jugando ya os digo es increíble el server como siempre os digo vais a tener tanto la ip como el disco del server en la descripción para que todo el mundo pueda entrar a jugar y bien como este server tiene tantísimo contenido vamos a hacer una cosa y vamos a dividirlo en tres vídeos este va a ser el primero en el que voy a mostrar el fantástico y fabuloso survival op del que dispone un survival donde vamos a poder conseguir armas chetadas nos vamos a enfrentar a vos custom bueno un montonazo de cosas podemos trabajar podemos tener planes vaya y absolutamente de todo que si subastas que si cajas de todo de todo de todo está en este server así que si os gusta ya sabéis dejadme un pedazo de like suscribíos y quien comparte el vídeo para que llegue más gente al servidor y al canal pues ya la crem de la crem no os coronáis así que bueno no me voy a enrollar mucho más y vamos a empezar viendo esto poquito a poco no que se lo merece y bien chicos aquí estamos en el spawn del survival op como veis es un survival bastante chetado donde la gente va a ir bien armada pero es que de ahí viene su nombre vale aquí aunque sea más fácil conseguir las herramientas los ores y tal nos vamos a enfrentar a enemigos que bueno que una cosa equilibra la otra así que no os penséis que va a ser tan fácil lo que sí va a ser fácil va a ser hacer amigos porque es una comunidad bastante sana 0% tóxica y juega bastante gente que a su vez conservan el servidor muy muy bien aquí para los que seáis nuevos y queréis informaros un poquito mejor este señor nos explicará un tutorial acerca de las principales cosas que podemos hacer como cómo vamos a poder proteger nuestra casa no ya sabéis el comando set home y home para teletransportarnos cómo vamos a poder trabajar hay diferentes trabajos disponibles cómo vamos a crear un clan ahí veis vale se van a poder crear clanes yo de momento no estoy en ninguno pero no descarto que en un futuro me uno alguno o creyó el mío luego cómo podemos comenzar en el survival no como vamos directamente y cómo podemos vender porque hay un sistema de subastas y tal en el server vender comprar ya sabéis hay dinerito y se consigue trabajando vendiendo de que sirven los bosses vale vamos a poder derrotarlos y conseguir cositas como podemos aumentar mi rango que si estáis pensando en compraros algún rango para el server la verdad que os recomiendo mucho que le echéis un vistazo porque merece mucho la pena hay diferentes rangos y la verdad que os ofrecen cositas muy muy chulas bueno y cómo podemos viajar por los mundos ahí como veis en la pantalla superior a la derecha nos encontramos donde estamos no que el survival op el clan al que pertenezco el dinero que tengo actualmente tengo 9.5k los asesinatos y las muertes de momento no me he matado y tampoco he matado a nadie vale me estoy comportando bastante bien aquí chicos encontramos las diferentes cajas que hay como veis está la deluxe op vale que para ellas pues se necesitará un buen rango es decir tendremos que adquirirla en la tienda como dice aquí la caja de asesino la caja legendaria la caja épica la caja rara aquí tenemos el cop los deluxe juegos los deluxe party y el voto también muy importante vale y spawner que lo podemos adquirir en la tienda si seguimos por aquí vemos las mochilas porque aunque este servidor no tengamos tiene plugins y los plugins nos añaden mochilas las cuales pues bueno no serán muy útiles para guardar cosas como podemos acceder a las mochilas pues muy fácil con el comando pv en este caso uno y aquí vemos las mochilas que tenemos podría guardar mis cositas perfectamente vale sin ningún tipo de problema aquí vemos las redes la tienda vale muy importante por si alguien quiere entrar a comprar alguna cosita y si seguimos bajando nos encontramos con el mercado no donde vamos a poder comprar cosas y obtener lo que sería la moneda del servidor no del juego como veis aquí están los diferentes tipos de monedillas deluxe coin es una de ellas y con esta manera pues bueno vamos a poder comprarles escudos chetados a esta gente como veis que escudos que ojo es con mucho carillos oa esta gente armadura cascos etcétera cada uno vende una cosa totalmente diferente vale aquí pociones arcos lo podéis ver espadas súper chetas que por favor dios fijaos en estas espadas filo cuánto filo 8 fue esto pega un espadazo alguien lo revienta y bueno aquí tenemos al señor mago que está aquí paradito no nos va a encantar nuestras armas nuestras armaduras nuestros escudos todo un poquito en general no fijaos aquí está la imagen del tradeo que se la han currado mucho en general el server está muy currado el spawn absolutamente todo y una cosa muy bonita que tiene es que se ve muy bien de noche fijaos habitualmente no me gusta jugar en minecraft por la noche pero en este server me siento cómodo oye me siento bastante cómodo por otro lado al lado del spawn principal nos encontraremos con las recompensas estas recompensas podremos adquirirla en función del rango que tengamos como podéis ver en este caso voy a cogerme la recompensa deluxe que me va a aumentar mucho los bloques de diamantes me va a dar manzanas de oros y tal vale está disponible cada cinco días y 17 horas porque ayer la recogí no me dejará cogerla ahora pero bueno vamos a coger en este caso la recompensa hero que como veis también está muy bien me da 32 diamantes me ha dado comida bueno me da bastantes cosas ahora mismo estoy muy chetado y necesito guardar cosas en mis cofres sería bueno comenzar con las casas que pensáis chicos con el comando what survival nos llevará a este lugar de aquí al cual podremos seleccionar para ir a un lugar random en el mundo como veis podremos teletransportarnos si no nos movemos ajá y ya estamos en el survival un lugar donde vamos a poder comenzar a recoger recursos y construir nuestra casa para ello tendremos que buscar un lugar ideal comenzamos con la construcción de la casa chicos y aquí que vuelve la creatividad a gustos colores y bueno ya tenemos nuestra casa y llega el momento de trabajar trabajar para conseguir dinero dinero para mantener la casa comprar cosas y seguir avanzando en el juego para ello recomiendo que comencéis con jobs y aquí elijas alguno yo en este caso voy a elegir el minero ponéis join y mine vale yo ya estoy en este trabajo y como veis al ir picando bloques y minando voy a ir subiendo de nivel a su vez que me dan dinero una cosa que quería enseñaros son estos picos que la verdad tienen una calidad impresionante digamos son picos de la leche fijaos como pican o sea que pulsas y te pican hasta hasta la bedrock y esto tienen que picar hasta la bedrock son unos picos guau pico infernal de una calidad épica el pico perforador bueno 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 fijaos fijaos que llega un momento no sé dónde llego y me voy a ir al inframundo yo lo digo en serio con estos picos que están chulísimos y merecen muchísimo la pena además para conseguir dinero esto es una máquina fijaos fijaos cómo pican veis pican de 3 en 3 bueno bueno una locura vamos a probar ahora el pico explosivo pico explosivo donde estás piquito explosivo aquí te tengo fijaos bueno 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 habéis visto cómo revienta el suelo entero de ahí su nombre la verdad que es una auténtica locura es un locurón como veis chicos hay una gran validad de picos con habilidades totalmente diferentes el pico infernal nos da el ore ya cocinado este pico el pico flash obtendremos prisa 2 x 3 segundos y el pico explosivo como habéis visto romperá un área de 3 x 3 y mientras que el pico de infección tiene tres encantamientos combinados fijaos tiene ahí telequinesis toque infernal energía perforación lo que tiene de todo es que estos picos no les falta nada de nada la verdad las cosas como son volviendo al spam ya teniendo algo más de dinero debemos de echarle un vistazo al sistema de subastas aquí las personas respondrán objetos teóricamente valiosos y los venderán a un precio por ejemplo esta churker boss la vez de cada 200.000 bueno un poquito caro pero la verdad es que merecen mucho la pena o por ejemplo esta hacha que la venden por cinco millones la verdad que todas estas armas obviamente las ponen carillas pero tiene un porqué fijaos esta hacha por ejemplo tiene la posibilidad de desequipar una armadura al golpear lo cual pues bueno eso no se ve en todos los serveres y tiene 12 con 5 de daño estando ya chetadillo chicos os recomiendo que empecéis con los bosses a los cuales podemos acceder con el comando bosses como podéis ver aquí nos encontraremos con todos los que están disponibles hasta el momento que son nos podéis ver la vida que tiene y el daño que hace y a su vez también las recompensas que te van a dar al morir el sigas el eo nicola espero vale que es como un dragón datos soka y nikki vale a nikki podemos acceder si tenemos el rango bip vamos a echar un vistazo alguno a ver si están por ahí porque si los matan tardan un tiempo en reaparecer chicos aquí está espero vale creo que no estoy suficiente equipado como para hacerle frente toma por raza a ver si le doy a ver si me meto ahí bueno 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 la paliza que me da me envenena y todo la verdad es que no estoy chetado como para luchar contra este bose me va a matar me va a matar una buena retirada a tiempo tampoco viene nunca más chicos bueno como veis no estoy preparado para hacer frente a spiro así que me gustaría mucho que ustedes me ayudéis a combatir contra él porque este yoshi la verdad que me es bastante complicado otra cosita que os quería enseñar llamar de chill son el tema de las mascotas vale las pet vamos a ver las pet porque tenemos por aquí muchas mascotitas vale ya podéis ir viéndolo por ejemplo distintos tipos de clon hay muchas mascotas un slime la rana la runa que mola mucho tenemos a kirby bueno tenemos un poquito de todo por ahí no a ver la ranita y ha aparecido una mascota rana bueno pues nada tenemos una ranica ok están muy chulas fijaos fijaos la mascotita rana como viene que mona es que mona como me sigue la verdad que está muy currada ven ranita ven ok mira fijaos qué chulo pero bueno chicos por aquí donde lo dejamos en este mismo inicio va a acabar el vídeo espero que os haya gustado mucho de ser así ya sabéis que podéis dejarme un like suscribiros al canal muy importante entrar al servidor os lo recomiendo un montón para java y bedrock múltipla de forma pocos servidores se ven así el puerto para bedrock también lo tenéis en la descripción lo tenéis todo y si os sucede alguna duda pues sabéis que podéis usar los comentarios para comunicaros conmigo y yo estaré encantado de responderos así que bueno espero que la vida trate bien y nos vemos en el próximo vídeo chao chao